La sesenia a Bernadas, la sesenia a los líneas, mueve el cronómetro, aprieta la palanca y señores comenzó el partido, la pelota viene para Costas, Costas abre para Marinho por la izquierda Marinho la mete para adentro, busca Romero, marca justo el jugador González saca con la pelota a la mitad de la cancha, la toma Pitassi, Pitassi entrega para el jugador Brondo, le cometían falta y tiro libre para Armenio Defensa y Justicia le viene a buscar Costas, le viene a buscar también Marinho Cometía falta, dice Carlos Magno, tiro libre corresponde a Armenio de riesgo para el arco de Bernadas Contra todos los pronósticos, Armenio quiere ser protagonista del partido, vamos a ver hasta cuándo logra tenerlo Veremos, a ver qué pasa con este tiro libre, veremos a ver quién le puede entrar a esa pelota Es peligroso, está Pitassi para entrarle, está también Leguizamo, va a correr Leguizamo me parece para entrarle a esa pelota Está el número 3 Navarro, está de espaldas a la barrera, el jugador González corre allí El jugador Pitassi toca sobre la derecha, la pelota viene para el número 3 Navarro Se la quita y la toma Carrera, Carrera tira larga para Romero, escapa por derecha Romero, fuerte, fue Díaz Hay tiro libre y va a haber una tarjeta para el jugador visitante Toda la intención de ir al cuerpo y a las piernas del jugador de defensa y justicia no tuvo en ningún momento la intención de jugar la pelota El tiro libre debe hacerse para el equipo de Florencio Varela 2 minutos 32 segundos, lo hace Hugo Flores, el capitán de defensa El alférico que viene sobre la derecha, la viene a buscar Marinho, Marinho para esa pelota Lo marca el jugador Navarro, la pelota siempre en poder de Marinho Debo suponer que se fue al lateral Para el número 3, trepa al ataque Viene la pelota para Correa, muy larga, llegará, Correa, llegará Llegó Correa, la pelota que viene a la puerta del área, la entregó mal La toma el número 10 Tavares, Tavares entrega sobre la derecha Viene a marcar Ramírez, anticipa ahora al jugador de defensa y justicia La pelota no se va al lateral todavía La gana Marinho, Marinho cambia de frente, la pelota para Romero al vacío A ver qué pasa con Romero El esférico que va a llegar sobre la derecha, a ver si llega Romero Paró esa pelota, Romero toca por el medio, levantó el centro La pelota al punto del penal, pero primero Lima para hacerse dueño del esférico Muy parejo y no se pueden sacar ventajas Correa aparece como número 10, domina la pelota Ya cruzó a Campo de Armenio, siempre Correa Territorio visitante, la pelota al vacío para López Se puede meter en el área, le pegó ¡Gol! 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 ¡Gol de defensa! ¡Gol de defensa! ¡Francisco Ramírez! Lo dejaron venir, lo dejaron venir solo al número 8 Se metió casi en el área, adelantado estaba el arquero Lima Le tocó la pelota por arriba Y defensa y justicia, hace el primer grito Cosecha los primeros sonidos del gol en la tarde 17 minutos, el número 8 Francisco López Se metió en el área, le pegó de primera Fue el primer grito ¡Defensa arriba! ¡Defensa 1! ¡Armenio 0! El saque de manos, lo va a tener que hacer Ramírez No se apura el bolita El esférico viene de manos Para el conjunto de Defensa y Justicia La busca, allí el jugador Carreras toca al vacío El esférico viene para Morales ¡Le pegó! ¡Travesaño! ¡Travesaño! Se acaba de salvar el menio No pasa el peligro La pelota nuevamente para Morales Llega al fondo Todo lo empujaban a Morales Deja seguir el árbitro ¡Cómo se salvó a Armenio! ¡Se le afloja el esfínter al equipo visitante! Y para Lima le está llegando el limón, señores Un derechazo espectacular de Morales Pegó en el travesaño y no fue gol de casualidad El saque de manos Se muestra Romero Se muestra Marinho La pelota para el brasileño Se muestra la fantasía del fútbol El esférico largo para Carrera Se escapa la pelota para la izquierda Siempre Carrera Se frena, va a tirarla atrás El esférico solo para Costa Le va a pegar Escapa el jugador de Defensa y Justicia Perdía también el esférico El pelotazo largo para que corra sobre la derecha Pitazzi Lo marca Ramírez Siempre Pitazzi Escapa el jugador de Armenio Y en el centro pasado Primero Bernadas Con la mano izquierda Para mandar la pelota al córner Tiró libre Hasta el momento Se fue Tabárez por derecha Mandó un centro shot Y debió esforzarse El arquero de Defensa y Justicia Para sacar ese balón La puerta del área La toma Y el jugador de Armenio Rebotaba en el defensor Después del tiro de Navarro Y el esférico terminó Sin complicaciones en la mano De Bernadas Va a devolver El número uno La defensa y Justicia Que no ha tenido demasiado trabajo La pierna derecha Para impulsar la pelota El esférico que cae Después de la línea blanca central Allá busca Morales Morales pierde Lucha El jugador Aguirre Le cometían falta Tiro libre Es para el conjunto de Armenio Correa se frena Ahora Correa Viene para atrás Domina la pelota Viene para Marinho El brasileño Que para No tiene con quien jugar Hace una gambeta Le cometen falta Tiro libre Para defensa Martes de 21 A 22 horas Por visión sur Televisión satelital Por cable Correa con el tiro libre Para Marinho La tocó nuevamente Para Correa El pelotazo largo Al área No llegaba allí Morales Al arquero Lima Se hace dueño Del esférico Cerra Mete en el área ¿Quién por el medio? Tiro Y la pelota Que pasó Raspando el parante Derecho Se acaba de salvar Armenio De milagro Una vez más Apareció Romero Le pegó pisando El área chica Casi Se salvó Armenio Se fue muy bien Romero Por derecha Con toda la polenta Con toda esa potencia Que lo caracteriza Y por muy poquito No fue el segundo Tanto defensa Deportivo Armenio Desde la punta derecha Del ataque Del equipo visitante Manda la pelota Aguirre Al área Al cabezazo En el primer palo Busca ahora Brondo Brondo toca atrás La pelota Para el jugador Navarro Marca justo El hombre Defensa y justicia La tira larga Para que la busque Correa Marca ahora Navarro La pelota va al vacío Toma el esférico González González Toca sobre la derecha Para Tabárez Tabárez quiere hacer Una gambeta Lo volteaban allí El árbitro Carlos Magno Dice que también Tiró libre Pero de cierto riesgo De cierto riesgo Para el arco De Bernadas Inteligente Tabárez La hizo muy bien Lo dejó desairado A Cochimano Que lo tuvo que fauliar Si no se iba Con muchas posibilidades De Bernadas Cuatro En el posible tiro libre Seis En la barrera Del equipo defensa Bernada está Detrás de la barrera Ahora corre Algunos pasos Para ponerse justo En la mitad del arco Para correr Pitazzi Está también Tabárez Está también González A ver quién le puede pegar Va Pitazzi Por arriba Bernadas Navarro Fue Navarro Que le pega muy bien En los tiros libres Atención Que es un jugador Especialista En este tipo de jugadas Llevarle Por el 90.9 Después de esta jugada Vamos a estar Recordando Los suplentes De defensa Y de Armenio La toma Marinho En la puerta del área Sale gambeteando La fantasía Del fútbol de defensa Escapa Marinho Escapa otro jugador Siempre Marinho Tóquela para Romero La cambia para Carreras Muy pasado para Correa Le va a pegar Le pegó Pelota afuera Le entró Estoy sorpresa Romero Quiso sorprender Carrera Digo En el segundo palo Le entró mal La pelota se perdió Muy lejos Taquita la pelota Toca para Romero Romero quiere escapar Por derecha A ver Carrera Si se muestra A ver Carrera Si se muestra Siempre Romero Escapa el número 7 Tomina la pelota Ahora Se muestra Carrea Para afuera Bien para Carrera Se mete en el área Levanta el centro Marinho no pudo Correa Si, 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 si No, no, no Tapó Lima Tapó Lima Estaba el segundo De defensa Rubén La mejor jugada colectiva La mejor jugada colectiva De defensa y justicia Arrancó bien Romero Carreras Y luego Correa Casi le da el segundo Defensa Tapó Muy bien Lima Correa toca para Correa Correa en el círculo central Se mete en campo De Armenio Toca para Romero Romero para Carreras Dominá Para Carreras Si bien digo La pelota viene Para Correa Quiere escapar Como puntero Levanta el centro Y justo Guga de Pitassi Para despejar La pelota le queda Para Morales Le pegó Y Lima Lima Dijo si Se quedó con la pelota Derecha ataca Alfredo Romero Se viene el número 7 Levanta el centro Ahí está Carreras Lima 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 Manda la pelota Al córner Estaba el gol de defensa Estaba Carrera Una pelota Que no esperaba ¿Y qué pasó? Y Lima La mandó al córner Para que el partido Se acabe Estamos en 47 minutos Con el tiempo cumplido Los dos de adicional Que dio Carlo Magno Se pone el movimiento La pelota Cae sobre la derecha La viene a buscar allí El jugador Darbenio Saca González El esférico A la mitad de la cancha Sacaba el primer tiempo El árbitro Marcando el círculo central Dice señores A descansar Terminó el primer tiempo En el estadio En Olberto Tomaguelo Defensa y Justicia Está ganando Defensa y Justicia Con gol marcado Por Francisco López A los 17 minutos Le gana Armeño Defensa y Justicia Uno Armeño Cero Y comenzamos A disfrutar Imágenes del segundo tiempo Defensa y Justicia Y Deportivo Armeño Defensa que siguió presionando Buscando alargar El marcador Por inconveniente De tipo técnico No registramos La jugada Donde Defensa Logra El segundo tanto La maniobra por derecha La inició Morales Tiró el centro Conectó de cabeza Carreras No pudo detener El arquero De Armeño Y Marinho Que arremetía Decretó el 2 a 0 Defensa Reiteramos Le gana Armeño 2 a 0 El resultado Es absolutamente justo Fundamentalmente En la cancha Hubo un equipo El que presionó Y obtuvo Numerosas situaciones De gol Seguimos Repasando Las alternativas Más importantes De este segundo tiempo Telefono 255 8706 Defensa 2000 Todos los martes De 21 a 22 horas Por visión sur Televisión satelital Por cable Navarro cruzando Pero primero de cabeza Para sacarla El jugador Correa Se anticipa allí Para sacar la pelota larga La busca Marinho Marinho Va al vacío Para Correa Correa domina esa pelota Manda un caño Le queda para carrera Seguramente siempre Correa Maneja el fútbol De defensa Junto a Marinho La pelota viene Para el brasileño Pone el cuerpo Le queda a Marinho Se mete en el área Cantó el tercero Marinho Por el medio Romero Palo 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 bonito Palo Es como se acaba De salvar Armenio Venía a carrera Para entrarla Esa pelota Romero picó En el primer palo Carrera en el segundo La acarició Walter Se salva de milagro Armenio Merecía ser gol De defensa Muy buena jugada De Marinho No fue para nada Egoísta Se lo sirvió el gol A carrera Que tiró quizás Demasiado despacio El balón pegó En el palo Y no fue gol De milagro Correa Correa Por la izquierda La manda para Romero Tiró cruzado Había posición Adelantada Del delantero Defensa Y justicia Tiro libre En el área Menores Para el Deportivo Armenio La pelota La pelota La pelota que la viene A buscar Allí El jugador Se pela Escapa Por derecha Escapó La marca De Flores Mandó El centro Primer palo Primero Bernadas Se queda Con el esférico Abajo Acorralando Esa pelota Para que no Esta tarjeta amarilla De Marinho Cuando aquí Está Casi El descuento De Armenio Cuando se mandaba Al área Tabárez Tiró de derecha La pelota Valaria Nuevamente Defensa Y justicia Marca Correa No la puede sacar Se queda Para Pitazzi La tira Para Tabárez Sobre la izquierda Se mete en el área Viene el centro Y aparece Moreno Para mandar La pelota Lateral Se acaba De salvar Defensa Rubén Como quien dice Ha trabajado Todo el partido Para ganarlo Por 2 a 0 Y cuando quiera Lo gana por más La pelota viene Para Carrera Carrera Toca para López Escapa López Por derecha Va a levantar El centro El centro Primer palo Viene Al primer palo Allí Buscaba El jugador Defensa Y justicia Y el tiro Fue A las manos Del arquero Lima El partido No tiene Demasiadas emociones Cuando ataca Defensa Por izquierda La busca Correa A ver si viene El tercero La va a tirar Para Marinho Corre costas Por afuera Siempre corre A la banda Por adentro Para Carreras Pero justo Un defensor De Armenio Toma la pelota Brondo Retrasado Como número 5 Toca para García Se viene Por la izquierda García Pica Brondo También Pica Sobre la derecha El jugador El jugador Cepeda Escapa No puede Con el marcador De punta Morales Le queda La pelota Número 4 Comete Falta Ahora Tiro Libre Para Armenio Cercanías Del área De Bernada Tiene Para Carrera A ver si lo define Walter Lo espera López Se la da Siempre El número 8 Toca Por el medio Para Costas No la toca Para Carrera Corre Carrera Escapa La marca Del número 6 González Lucha González Le comete Falta Tiro Libre Para el equipo De Defensa Y Justicia Tendido Quedó en el piso Carrera Se va Me parece Expulsado González El número 6 Esperemos a ver Que ocurre El árbitro Habla con el marcador Central Le perdonó la vida Porque luego del full Le arrojó un golpe A Carreras Realmente le perdonó La vida El árbitro Acá viene la pelota Para Costas A la puerta Del área Le pegó Arriba Del travesaño El tiro De Fabio Costas Después del tiro Libre La abrieron Bien Para el jugador Cochimano Era el que le pegó Desde afuera La pelota Arriba Del travesaño Salvo el equipo De Armenio Así es Fue Fabio Costas Néstor Un muy buen remate Que merecía Ser gol Para premiar La buena tarea De Fabio Y en estos momentos Se produce El último cambio En defensa Y justicia Ingresa El número 14 Gómez Y se retira Muy cansado Roberto Correa De gran actuación Esta tarde Definido Mira el árbitro Además se viene Se viene el agua Me dice Rubén Y tiene razón Se puso totalmente Negro El cielo En cualquier momento Tenemos Un poco más de agua Sobre Florencio Varela La pelota Al área De defensa Y justicia La toma Costas Costas Hace un taco No Sale jugando Terminó El partido Ganó Defensa Y justicia Dos Para el equipo De Florencio Varela Goles marcados Por Francisco López Y por el Negro Mareño Defensa Dos Deportivo Armenio Cero